El verbo hacer. En esta lección vamos a ver la conjugación del verbo hacer en modo indicativo para los tiempos presente, pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto y futuro. Tiempo presente. Yo hago la reservación del hotel. Yo hago la reservación del hotel. Tú haces la llamada telefónica. Me haces un favor. Gracias. Tú haces la llamada telefónica. Me haces un favor. Gracias. Alex hace suficiente dinero. Él hace buenos negocios. Alex hace suficiente dinero. Él hace buenos negocios. Nosotros hacemos el desayuno y nunca hacemos desastre. Nosotros hacemos el desayuno y nunca hacemos desastre. Andrea y Carlos hacen la lista del supermercado. Sus hijos hacen la compra. Andrea y Carlos hacen la lista del supermercado. Sus hijos hacen la compra. Tiempo pretérito perfecto simple. Yo hice mi tarea a tiempo, pero hice un error. Yo hice mi tarea a tiempo, pero hice un error. Tú hiciste una buena investigación. Alejandra hizo un buen trabajo ayer. Hizo lo mejor. Alejandra hizo un buen trabajo ayer. Hizo lo mejor. Los Ramírez hicieron buena elección al comprar su casa. Los Ramírez hicieron buena elección al comprar su casa. Tiempo pretérito imperfecto. Yo hacía más dinero el año pasado. Yo hacía más dinero el año pasado. Tú hacías muchas amistades de niño. Tú hacías muchas amistades de niño. Enrique hacía las fiestas más amenas antes. Enrique hacía las fiestas más amenas antes. Nosotros hacíamos la cena juntos antes de casarnos. Nosotros hacíamos la cena juntos antes de casarnos. Los vecinos hacían sus citas por teléfono, pero ahora las hacen en línea. Los vecinos hacían sus citas por teléfono, pero ahora las hacen en línea. Tiempo futuro. Haré tiempo para ir a mi cita médica. Haré tiempo para ir a mi cita médica. Tú harás tu tarea después de comer. Tú harás tu tarea después de comer. Jorgito hará ejercicio esta tarde. Jorgito hará ejercicio esta tarde. Haremos mucho ruido con esa música. Carmen y Silvia harán los preparativos para la junta mensual de directores. Carmen y Silvia harán los preparativos para la junta mensual de directores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!